Hola que tal, a continuación presentaré el cálculo de caudales mediante vertederos con contracciones para el curso de mecánica de fluidos 2. Aquí estamos observando un vertedero rectangular con un umbral denotado por la letra P de 0.30 metros, una base de 0.7 metros y una altura misma de 0.45 metros. Asimismo para el proceso de instalación nos ayudamos de un martillo para poder nivelar la superficie en contacto con el canal que justamente conecta las ciudades de Jaén-Bellavista. Una vez instalado correctamente procedemos a tomar las medidas correspondientes como por ejemplo la longitud del escote que es de 0.26 metros y la altura de la carga de agua o el tirante de agua que vendría a ser 0.11 metros y está representada por la letra mayúscula H. Después de haber realizado la toma de datos en el campo procedemos a hacer el cálculo del caudal real de nuestro canal. Para ello hacemos uso de la fórmula de la Sociedad Tuisa de Ingenieros y Arquitectos, la cual fue adoptada en el año de 1924 y estipula una fórmula de descarga para vertedores rectangulares en pared delgada como la que estamos observando. Esta fórmula nos dice que el caudal es 2 tercios multiplicado por dos veces la gravedad multiplicado por un coeficiente esto a su vez multiplicado por una longitud del escote que vendría a ser lo que estamos representando en la figura y por un H que vendría a ser el tirante de nuestro vertedero, esto elevado a la 3 medios o 1.5. Ahora, para hallar el coeficiente de un vertedero con contracciones tenemos la siguiente fórmula que vendría a ser 0.578 más 0.037 multiplicado por la longitud del escote sobre la base B viene a ser la base de todo el vertedero esto elevado al cuadrado más 3.615 menos 3 veces la longitud del escote sobre la base elevado al cuadrado todo esto dividido entre 1000 por el tirante de agua más 1.6 esto a su vez todo multiplicado por 1 más 1 medio de la longitud del escote sobre la base multiplicado por el tirante de agua sobre el tirante de agua más P que vendría a ser el umbral de todo el vertedero, esto elevado al cuadrado. Reemplazando con los datos obtenidos en el campo vamos a tener que el coeficiente para determinar el caudal real de nuestro canal será de 0.619 ahora sí, con este dato vamos a calcular el caudal que pasa por nuestro vertedero reemplazando con los datos obtenidos nos da un caudal de 0.0173 metros cúbicos por segundo